El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Candil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con un profesional largamente esperado por ustedes, aunque apenas han pasado aproximadamente dos semanas de su renuncia. Andrés Seminario, Secretario de Comunicación de la Presidencia. Y debo empezar por lo que dijo el Presidente Lazo cuando lo posesionó. Puesto. Una buena comunicación es clave para la gobernanza. Por eso es tan importante diseñar nuevas estrategias a fin de que la ciudadanía mantenga oportuna y certeramente informada de la gestión del gobierno. Con respecto al pueblo ecuatoriano, es una obligación del gobierno mantenerlo informado sobre acciones y obras que realizamos, y que no son pocas, son muchas, que en nuestro caso, además, son muy variadas en distintos sectores, especialmente en el sector social. En virtud de su formación y de su experiencia, estoy seguro de que Andrés Seminario será un valioso aporte para la gestión de nuestro gobierno. En esta función clave de comunicarle a todos los ecuatorianos lo que minuto a minuto y día a día hace su gobierno para cambiar el país, lograr el bienestar de todos, la seguridad de todos, como dije, una sociedad sana y bien educada. Doy la bienvenida al gabinete de gobierno, a este valioso profesional, augurándote a Andrés el mejor de los éxitos. No necesito decir que él contará con todo el apoyo y la confianza del presidente de la República y de sus colaboradores. Tremendo reto. ¿Por qué no fue cumplirlo cabalmente? Andrés, bienvenido y gracias por acudir. Gracias por la invitación, Carlos, porque una buena estrategia sin una buena ejecución es solo una buena estrategia, en papel. ¿Es decir, no hay una buena ejecución? No. ¿Por parte de...? Yo creo que, a ver, varias instancias, en realidad. Pero la principal es el presidente. Aquí estamos para hablar con franqueza. Él no está siendo un buen ejecutor. Y vamos a hablar con franqueza. Aristóteles decía que para persuadir, y que es parte de la comunicación, necesitas tres elementos, cetos, lobos y patos. Una reputación, unos argumentos y una emoción. Dos de esos elementos no están. No está uno más importante. No había acción de gobierno que comunicar. Sin todo eso, esos tres elementos que sabiamente, desde la época griega, recordaba Aristóteles, no funcionan tampoco. Yo ahí me permito disentir. Si habían, por ejemplo, cuatro hospitales. El tema es que, que yo les digo a ustedes, cuatro hospitales es lo mismo que, está bien o está mal. Pero no los hizo este gobierno. Él comenzó a mentirle a Andrés O'Penheim. Le digo, hemos hecho cuatro hospitales. El de Chones lo terminaron, el de Bahía lo terminaron, el de Pedernales lo terminaron y el de Manta lo terminaron. Es que, Carlos, en lo factual, cuatro, no está lo importante. ¿Cuántos se necesitan? Dieciséis, veinte, cincuenta mil. ¿Qué dijo respecto a los cuatro? Hemos hecho, le dijo a Andrés O'Penheim. Sí, pero lo importante era decir, ya tienen algo más de salud. Eso era lo importante. ¿Y por qué tienen algo más de salud? Ah, porque ya hay cuatro hospitales que antes no habían. Estamos llegando al meollo. ¿Te das cuenta de los términos que has usado? Eso es lo que debió haberse dicho y no se dijo. Absolutamente. Ya tienen algo más en salud. Porque ya tienen cuatro hospitales. No porque hemos hecho cuatro hospitales. Cuando el gobierno necesita comenzar a mentir, está jodido. No, no, es que todo gobierno y toda persona que quiere persuadir tiene que entender que necesita estos tres elementos. Su reputación, su buen nombre o mal nombre, el hecho y la emoción saca dos elementos y no funcionan. Ok. La otra. Estoy seguro que lo que usted aconsejaba, lo que tú, perdón, somos viejos amigos y en mi caso ya viejo. Yo ya mismo. Le llevo diez años, por si acaso. Andrés tiene cincuenta y ocho. ¿Por qué lo que tú sugerías en esos términos, que eran no los ideales, los necesarios, no eran lo que él comunicaba? Esa pregunta hay que hacerle a él. ¿Qué crees tú que estuviste cerca tanto tiempo? Déjame regresar a la antigüedad. Hay una cita apócrifa de Epíteto que sostiene que la negligencia, la intolerancia y el desdén por la comunicación son las causas principales de la descomposición de una sociedad o de un gobierno. ¿Qué tan importante era la comunicación? De verdad. Nunca se lo entendió. Ok. Evidentemente, más importante era, y sigue siendo, la reputación. Y la de él, que es parte de él, no la del país. Pero es un pedazo. Es un pedazo de, ok. Hemos empezado a entender. Y así, iniciado esta entrevista, verás, con Andrés, Seminario Valenzuela. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género, cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam Pharmacies Restaurante Porta Rosa Bankers Club Enilubricantes Bienvenidos a la nueva entrevista veraz con La Posta y algún rato les explicaré al final del programa Mi Largo Suspiro en Facebook y YouTube en exclusiva para medios digitales, solo los de La Posta. En televisión convencional, Vito TVO, Stream TV Cable, que es canal 15 o 709 si prefieren alta definición. Estamos también en Direct TV, canal 194, a través de Manavisión, canal 9, abierta señal, solo en Manaví, por si acaso. Las dos radios nacionales mayores del Grupo Canesa, Caravana, 750 AM y Deep Blue, 88.9 FM. Y el reprise únicamente es el domingo, 20 horas, en Extremano, 22.5, para Tunguragua y Cotopaxi. Y empezamos a entender a Andrés Seminario. Ahora empecemos a recordar a lo que él se comprometió. Porque si hay algo que critican a mi gobierno, y en esto tienen razón, es que hemos fallado en la comunicación. Usted se comprometió a cambiar la comunicación. Y cuando el presidente dice en plural, en esa entrevista con Stephanie Spine en Ecoavisa, hemos fallado en la comunicación, no se ha fallado en la comunicación, no han fallado en la comunicación, él no se excluye, usted decide que solo es usted el culpable y se va. ¿No era exceso de sensibilidad eso? O genialidad. ¿Por qué? A ver, pongámoslo así. Un par de semanas antes, en un gabinete, tuve la posibilidad de hacer una exposición. Y una de las cosas que yo decía en ese gabinete es que, sí, hay un problema de comunicación. ¿Pero por qué hay un problema de comunicación? Porque debemos entender qué es comunicar. Una cosa es la realidad, lo que sí sucedía. Y qué sí sucedía, la transmisión de información, la transmisión de mensajes, incluso la transmisión de valores. Pero esa transmisión de mensajes, valores e información es informar, no es comunicar. Correcto. Si vamos a la raíz etimológica. Eso es pasar datos. Así es. Si vamos a la raíz etimológica de comunicación, comunicación tiene que ver con compartir y con hacer algo común. Y tiene que ver con transmitir información de manera completa, completa, transmitir mensajes de manera transparente, transmitir valores en doble vía. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no estaba pasándolo uno. Se estaba informando. Sí. No se estaba comunicando. Correcto. ¿Por qué? Bueno, hay varias barreras, Carlos. El idioma, eventualmente, pero hay diferencias culturales, estereotipos marcados, se desconocían las audiencias, se desconocían las necesidades de las audiencias, y había algo de apatía en la sociedad, hay todavía, se criticaba la desconexión con la ciudadanía, falta de atención. Mira, detrás están todas estas opciones. Limitan ese proceso entre informar y comunicar. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo generas? Bueno, para empezar, tienes que entender cómo son los ecuatorianos y cómo son los ecuatorianos. Y ahí hay un descubrimiento interesantísimo respecto a cómo son los ecuatorianos. Por ejemplo, yo hubiera creído que todos los ecuatorianos éramos sobre todo visuales, nos movíamos en el campo de lo visual. Resulta que no. Solo el nivel socioeconómico alto es visual. Los demás son kinestésicos, somos kinestésicos. ¿Qué significa eso? Que lo que nos mueven no son imágenes, nos mueven emociones, sentimientos, movimientos. Entonces, en el momento en que empiezas a entender que el discurso tiene que mutar de conceptos visuales, como veamos juntos el futuro hacia con el corazón en la mano, este es el futuro, que tú me vas a decir, pero es que, ¿cuál es la diferencia ahí? Es clave porque le estás hablando al subconsciente. Enorme. Ok. Pero usted no fue invitado solo. Tú, perdón. Cierto. No fuiste invitado solamente para hacer un diagnóstico teórico y técnico de la comunicación, sino para hacer una estrategia y una propuesta. ¿Cuál fue? Ok. Frente a esta realidad, señores, esta es la situación del país, así se mueven los ecuatorianos, estas son las barreras que tenemos para conseguir comunicar y no solo informar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Si no tienes claro cuál es el diagnóstico, no puedes generar luego. Ya, pero no te pasaste cinco meses en eso. No, para nada. El diagnóstico estuvo claro desde el encomensipio, decimos los montuvios en Vanavie. Y allí, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Qué propusiste? Hablemos del encomensipio. Estas son mis primeras acciones. Con lo que sucedía en Ecuador y cómo hay un salto importante de 17 puntos a casi 30 puntos de popularidad. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué venía cayendo y logramos repuntar? Simple. En la primera etapa se hablaba de la problemática que había y se reaccionaba sobre esa problemática. Luego viene noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre, los bombardeos terroristas en la ciudad de Guayaquil y se toman acciones y se generan discursos que le pegaban directamente a la preocupación de la gente. Quiere seguridad. Correcto. Exactamente. En el momento en que el discurso del gobierno se alejó de el triunviro o la política o el juicio o demás y nos preocupamos de lo que la gente estaba esperando que le digas, no solo en términos de palabras, también en términos de acciones, porque acuérdate que somos kinestésicos. Es decir, cuando hubo que comunicar, mejoró la comunicación. Tal cual. Cuando hubieron acciones que validaban el discurso, creció la credibilidad y creció el agrado. Por ejemplo, puesto de mando unificado en Guayaquil. ¿Qué permitió que se generaran esas acciones? Una urgencia. ¿Ah? Una urgencia. En ese momento, una urgencia. Entonces, es un gobierno que solo actúa urgido por emergencias. Bueno, ya estoy fuera. No sé si sigue operando. Pero es lo que dices es evidente. Es decir, solo cuando se llega a situaciones extremas y se comprende la necesidad de actuar, no solo de hablar, se puede comunicar. Clinton decía que la verdadera comunicación política es aquella que se enfoca en escuchar a la gente, en escuchar las necesidades de la gente y actuar sobre ellas. Bueno, ¿y qué pasó? Que si usted hizo click al principio, el click se rompió después. ¿Cómo que? ¿Cómo interpreto el gesto yo? Pregúntale al presidente. No, pues usted es el que sufrió esa mutación y ese cambio entre lo que propone. Comenzó a lograr y especialmente en la comunicación de él comenzó a lograr. Uno de los problemas es que él es el principal y a veces el único comunicador del gobierno y no lo debe ser. Él es el mayor producto comunicacional, si se lo puede llamar así, por lo tanto, no se puede agotar, desgastar y reservar para ocasiones determinadas. Déjame hacer un símil. Si tuviésemos que establecer lo que es la Secretaría de Comunicación en el mundo comercial, ¿sería lo más parecido a un asesor en comunicaciones? Y un asesor en comunicaciones te va a escuchar, va a analizar la problemática y te va a dar recomendaciones. Pero quien toma la decisión final eres tú, si fueses la marca. En este caso, las decisiones finales las tomaba el presidente como corresponde. Hicimos las recomendaciones, hicimos las recomendaciones. Pero la se alejaba de su libreto, de tu libreto, cada vez más. Yo sentí que estuvo cerca de ese libreto en entrevista que le hicimos el 17 de diciembre 40C, la última en vivo cuando inclusive me vaciló porque yo estaba con tos y decía ya ve, usted se pone nervioso, tose, ya, y yo tomé el golpe porque hay que saber dar y recibir también. Y en un par de ocasiones de los comerciales, tú te acercaste a hacerle comentarios, no los escuché, pero yo sentía que él modulaba sus intervenciones según tus recomendaciones. Después fue muy claro, fue muy claro, no me lo tiene que decir nadie porque también estuvo alguna vez en esa función, que él entraba con una consigna a la entrevista o a la cadena o a lo que fuese y durante ella o a la intervención en el pueblo, cualquiera. Decía lo que le parecía a él correcto, no a los expertos. Un par de puntualizaciones. El guión no era tuyo o mío o de Miguel de Francisco de María. Era el que debía ser estratégicamente diseñado para persuadir hacia el objetivo que querías lograr. Había un guión técnico. Técnicamente, cuando dices guión técnico te refieres a la estructura, la respuesta no. A los conceptos. Habían bris y total. A los conceptos, a eso no, no al desarrollo. A cada entrevista, claro que sí. Y en cada visita, vocación o intervención. Sí, claro, por supuesto que sí. Es un trabajo intensísimo. Significa estar al lado de él todo el día. Y toda la noche. ¿En serio? 200 días con días de 4 o 5 horas de descanso, nada más. Bueno, ¿cuál fue la diferencia entre la impresión que tenías antes de de Guillermo Lazo y durante con Guillermo Lazo? Qué buena pregunta. Dejémosla para el final, así como un cliffhanger de qué va a pasar al final de este programa. Ok, ok. Lleguemos entonces ahí a la primera pausa porque tenemos un par de intervenciones más de este trance que ha pasado cinco meses. Andrés Seminario Valenzuela como secretario de Comunicación de la Presidencia. Experiencias que él se ha animado a compartir para que, primero, entendamos la realidad, no solo su realidad. Verán cómo lo evalúan después de este aporte. Pero, segundo, para que el gobierno aprenda. No solo él, como dijo en ese artículo de tres lecciones aprendidas en el ejercicio de la Secretaría de Comunicación. Porque si el gobierno aprende, se derrumba no solo el gobierno, el país. Desgraciadamente, ahorita el gobierno, el ejecutivo, es el eje pivotal de todo. No único, pero sí pivotal. En torno a eso, gira todo. Nos guste o no. Voy a hacer una puntualización. Claro. Creo que el eje está ahí, afuera. Está en los ciudadanos. ¿Es al revés? Sí. Qué bien. ¿Por qué? Ese es el primer aprendizaje que debes tener cuando estás en esa instancia. No se trata de ti. La presidencia no se trata de ti. Se trata de ellos. Ok. Con eso volvemos entonces, porque evidentemente yo discrepo, pero de eso vamos a discutir. ¿Ya? Esta es una entrevista veraz y extensa e intensa como debe ser con Andrés Seminario Valenzuela, exsecretario de Comunicación de la presidencia. Eni Lubricantes protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes trabaja constantemente para tu satisfacción. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia, Eni Lubricantes, sienten el rendimiento. Ahora resulta que el eje no es el gobierno que mueve todo, sino que son ustedes, según Andrés Seminario. Ya veremos por qué. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet LATAM Llegamos a ustedes gracias a la cortesía y el auspicio de Telconet LATAM. Eni Lubricantes Pharmacists el restaurante Porta Rosa en Quito que va a presentar a Guillermo Dávila y Daiquirí en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y el Bunkers Club desde cuyo piso 33 emitimos esta entrevista. Ya saben la sabrosa discusión que nos quedamos. Decía yo que el eje en torno al cual gira todo es el ejecutivo, el poder. Y dice no, Andrés, que son ustedes, que es la gente, el pueblo el que está afuera. ¿Por qué? Porque en el mundo de comunicación así funciona. Tú no debes pensar que el héroe es el gobernante. Yo dije eje, no dije héroe. Yo estoy diciendo héroe. Ya. Estoy reemplazando eje por héroe porque al final del día en una historia la historia circula, se desarrolla alrededor de un eje que es el héroe y el héroe es el ciudadano. ¿Quién propone eso? Así es. El ejecutivo, el presidente. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién marca la agenda? ¿Quién determina cómo se mueve el ciudadano? La pauta que pone el gobierno, para bien o para mal. Vamos a qué estaba pasando en términos de evidencia en la conversación pública y cómo eso se movía. Mira, esto es hasta marzo desde el mes de 10 menos pero necesito desde noviembre. Y tienes claro el punto en donde empiezan a acercarse las líneas. La roja es rechazo, la azul es aceptación. Ahí se habló sobre las cosas que le interesaban a la gente, lo que le importaba a la gente, la seguridad. Pero cuando empiezas a hablar de consulta o empiezas a hablar de gran padrino o empiezas a hablar de juicio político y empiezas a utilizar discursos demasiado políticos mira cómo las líneas empiezan a divertir. El gobierno tiene otro planeta no le interesa lo que me pasa a mí. pero no, exacto, porque a la gente le importa un salado rábano o un carajo tú decidirás. La política no pone comida en toda la cena ni paga los estudios de tus hijos. Ciertamente. Ah, pero si jode. Sí. Entonces, ¿qué es lo que esperarías de un gobierno que tiene que ser una herramienta, que tiene que ser un instrumento que te genere el entorno para que haya bienestar? Tiene que generar ese entorno para que haya bienestar. Suena a verdad de perogrullo, pero es que ese es el camino. ¿Y qué pasó con el presidente que al principio entendió, aceptó y siguió tus recomendaciones y directrices y luego se fue alejando de ellas? Porque no estaba al principio bajo el ataque conceptual en el que estuvo después, en donde se siente absolutamente amenazado. Vamos, están queriendo que se vaya a su casa. No solo amenazado, en algunos casos se siente solo, por lo menos hasta que llegó Henry Gugalón. Y el otro tiene que ver con la carencia de voceros. Es decir, no hay nadie más que hable de todos los temas que él habla, para que están los ministros invisibles y son, por lo tanto, inservibles. Pero es que los temas que él habla terminan sin ser importantes para la gente. Cuando tú hablas demasiado de política, te alejas de los temas de seguridad y qué es lo que pasa allá afuera. Yo tengo miedo de salir a la calle, mi esposa tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de que nuestros hijos salgan a la calle y estoy seguro que muchos de ustedes tienen miedo de que sus familiares salgan a la calle. Bueno, el sumo de eso... Pero para ir al tema de voceros, entonces, el tema es seguridad, no política. Correcto. Si el tema es seguridad, ¿quién es el vocero natural de seguridad? Tenías dos voceros. ¿Ministro del Interior, Ministro del Gobierno, Ministro de la Policía, Secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad Pública y Ministro del Interior. Y volvemos a Aristóteles. Etos, Logos y Patos. La reputación del vocero. Un estudio, y esto es de nuevo, esto es evidencia, un estudio que cruza el nivel de alcance con el nivel de rechazo-aceptación de los voceros de seguridad del gobierno. De febrero y marzo, así se movieron. Ninguno está del lado de la aceptación, todos están del lado del rechazo. Entonces, ¿qué debía haber pasado? O pongámoslo así, el nombramiento del nuevo secretario de seguridad es una oportunidad extraordinaria para tener un buen vocero creíble que hable de seguridad. Y mi tesis siempre fue necesitamos una mujer hablándonos de seguridad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que los ecuatorianos somos, así como somos kinestésicos, tenemos desde la perspectiva arquetípica yunguiana la perspectiva de cuidadores. Nos preocupa mucho el vecino, la cohesión social. Una locura, una mujer hablando de seguridad es como cuando a Correa se le ocurrió porque se había hecho en Chile poner a una mujer de ministra de defensa. Absolutamente. Cuando tienes un estudio, dice que la policía solo tiene el 30% de credibilidad necesitas hacer una medida extrema que recupere la credibilidad para ellos. ¿No era desviar la atención y quitar del frente a los dos o tres que debían liderar esto que eran ministros del interior, secretario de seguridad, comandante de la policía? Es una manera de verlo, sí. En Colombia ¿quiénes hablaban cuando estaban amenazados del comandante, de la policía, del comandante, del ejército? Uribe. ¿Aquí una mujer? Toda moneda tiene dos caras y un canto. ¿Estás loco con eso de una mujer? Por Dios santo, ¿con razón no duraste? ¿Qué idea? ¿Y qué te dijeron cuando la propusiste? ¿Qué idea? ¿Pero no se la debatió siquiera? No. El tema pasa por una cosa es tu creencia y otra cosa es evidencia. La evidencia nos decía por dónde teníamos que ir. Pero si tu creencia está arraigada en algo particular y ahí se llama sesgo de confirmación, solo vas a buscar información que reafirme tu creencia. Claro, claro. Si la evidencia te muestra algo y no crees en la evidencia, estás jodido. Ok. Ahora, ahí también hay un problema. Tú pides que de repente asimilen o entiendan conceptos tan complejos como certeros en medio de ese fragor que hay todos los días por mil temas. ¿Qué impedía asimilar esto? Te lo voy a poner como de la manera más pedestre posible para hacerme entender. Y discúlpame el ejemplo básico. Todos somos el mejor sacerdote cuando ha terminado el sermón o el mejor director técnico cuando ha terminado el partido. Todos somos el mejor comunicador cuando hay un tema con comunicación. ¿Por qué no asumiste tú la vocería? Normalmente los secretarios de comunicación o de información son speaker of the house como es en Estados Unidos inclusive. ¿Por qué? Porque no necesariamente el secretario de comunicación es el speaker of the house. Estoy de acuerdo. El deber del secretario de comunicación es hacer que el gobierno comunique no comunicar por el gobierno. Y un speaker of the house es una herramienta más. Así como tienes una cadena como tienes publicidad tienes un speaker of the house. ¿Por qué no aceptaste ser una herramienta más? No, si era. Fui una herramienta. Pero no como vocero. No, no como vocero. Renuncié a esa instancia porque creía... Y en esa piel estabas quitando un elemento importantísimo al gobierno. Entre las condiciones que debe haberte que debe haber movido el gobierno por invitarte. Es esto que eres. Lo buen comunicador y analista de temas de comunicación. Entonces dijeron ¿este es como vocero del gobierno va a hacer entender a la gente? No soy simpático, Carlos. Yo escribo mejor de lo que hablo. ¿Y eso qué importa? Me importa muchísimo. A la gente le importa que él sea eficaz, no simpático. No, no, no. Cuando eres speaker de alguien tienes que ser empático, tienes que ser simpático, tienes que poder llegar con una emoción con la que yo no podía llegar. ¿Pensaste entonces en un speaker? Sí, claro. Pensé en varios speakers. ¿Los propusieron? Los propusimos. ¿Y por qué nadie se animó? Eso hay que preguntar a las personas a quienes les propusimos, que dijeron gracias, pero no gracias. ¿Nadie quiso? No. ¿De dentro y fuera del país? Sí. ¿Periodistas? No solo periodistas, pero sí. Uf. Implica, implica asumir un riesgo. Ah, vamos a eso. Ya, ya que usas la palabra. A ver. Habló de riesgo en el discurso de posesión. A ver, aquí está. En el libro El problema con todo, la autora le pregunta a un profesor de literatura ¿aún le enseñas Lolita de Noapukov a tus estudiantes? Y el profesor le responde No vale la pena el riesgo, señor presidente. Hablar públicamente sobre oportunidades, sobre libertad, en floque social, sobre futuro país, política, feminismo, aborto, pobreza, inequidad, inseguridad, o fútbol, en la era de la inmediatez y la censura social, es un riesgo. Hablar desde una posición oficial puede aún ser más confrontativo, puede ser más arriesgado. Hace un año escribía ¿está usted dispuesto a sacrificar su futuro y su reputación por el retuit de un meme? Y hoy me pregunto lo mismo, Andrés, ¿estás dispuesto? Y la respuesta es sí. Confrontar palabras, opiniones, decisiones incluso, pareciera ser tarea solo de actores políticos, pero, pero creo que es parte del ejercicio de hacer país. Además, ¿quién dijo que menos discusión es más progreso? Estoy convencido que la política como el ejercicio para servir y el gobierno como herramienta para el bienestar de la gente necesitan de la comunicación. Estoy convencido, como lo está el señor presidente, que la democracia consiste en dar posibilidad a distintos puntos de vista. Dos preguntas allí. ¿Valeó la pena el riesgo? Todavía no tengo la certeza de la respuesta. Estoy en ese lugar incómodo entre el sí y el no. Tu artículo deja claro que sí, que fue un enorme aprendizaje. Tú ganaste más y aprendiste más que el gobierno. Hay que ser muy idiota si no estás dispuesto a aprender luego de esa experiencia. Esas experiencias. ¿Y de qué te sirve? Bueno, hoy sé más que antes. ¿De qué no? Hoy podemos conversar sobre el tema. ¿De qué nos sirve? Si lo usas de mucho, si no lo usas... Pero eso es lo que queríamos que hagas cuando fuiste ahí. Yo veo a un académico en ese discurso de posesión. Todos estábamos casi hasta eufóricos porque conocemos dos cosas, tu talento y tus antecedentes en esta profesión, aparte de tu honestidad y tu genio también, porque eres un tipo muy jodido. Pero eso se necesitaba allí. Y ahora lo que viene son las explicaciones teóricas que son por una conferencia de la universidad. Lo que quería el gobierno es que este tipo llegue a producir insumos, insumos enseguida que abonen a lo que él dice, no que me hable más conferencias. Gracias por la parte positiva y también por la negativa que tiene que ver con el genio. Hay un texto del 71 que creo que se llama Tratado sobre Radicales que dice que este no es un mundo de ángeles, es un mundo de ángulos donde los hombres hablamos en sentidos de principios morales, de instancias morales, pero en realidad estamos hablando de principios de poder. Y la Secretaría de Comunicación es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Sobran las palabras. Ok. Vamos a otra cuestión que definió en su discurso de posesión Andrés Seminari. Los análisis no nos van a cambiar la realidad, pero debemos abrir espacio, debemos abrir espacio esos puntos de vista escuchando, debatiendo. Los pronósticos tienen su lado incierto, pero podemos reducir esa incertidumbre informando. Debemos lograr consensos incluyendo, influyendo. debemos empoderar a la gente para enfocar su atención en una visión común, inspirando. Esta es la tarea. Escuchar, debatir, informar, influir, inspirar. Más allá de las particularidades reales del microcosmos de cada ciudadano, de cada uno de ustedes, hay un espíritu tricolor común. Y creo que trabajar por eso vale la pena. Bueno, entonces creyó que valía la pena, ahora lo estoy evaluando todavía, pero esa otra parte del discurso a mí me parece más político que comunicacional. ¿Quién dijo que te nombraron ministro de gobierno? Debatir, incluir, inspirar. ¿Qué clase de poesía es esa? Y me frustra no haber inspirado. ¿Cómo se puede inspirar desde la comunicación o un comunicador o un presidente? ¿A qué te referías, Andrés? Creo que Reagan decía que un presidente cuando lo cuestionaban sobre el que sea actor y presidente, él decía yo no puedo entender que un presidente no sea un actor. Shakespeare decía que somos todos actores y actrices desempeñando un rol en un prosenio y ese rol tiene un objetivo y ese objetivo pasa por persuadir, pasa por inspirar a los demás, por mover a la gente, mover a la gente, de eso se trata, mover a tu familia, mover a tus hijos a que estudien algo o que dejen de estudiar. Pero el presidente sí es un actor y a ti te consta entre lo que Trasbastidores siente y dice y lo que cuando se prende la cámara hace. El problema es que le actúa su propio guión. Sí, podríamos decir que sí, en gran medida los desacuerdos que tuvimos en las principales entrevistas fue que habíamos establecido llámalo un guión técnico pero no quiero que se sienta como la rigidez o rigidez. Era un traje de fuerza, sí. no lo era pero sí eran líneas base que decían a ver, en esta oportunidad los objetivos son A, B y C. Si hace X, Y, Z se cumple A, B y C. Si hace M, N y 5 no se van a cumplir y sucedía que hacía MN y 5 pero esa era su decisión. No, no, llegamos al fondo, ok. Tú no puedes como secretario de comunicación. ¿Quién ha nombrado emperador? ¿Lo hemos nombrado presidente? ¿Cómo que esa era su decisión? Sí, pero tampoco el secretario de comunicación era el emperador para parar la entrevista y decir, a ver, un momentito, estamos saliéndonos de este... Entonces ahí te equivocaste tú. ¿En qué sentido? En no parar la entrevista, decir, un ratito, este es mi campo y aquí mando yo. Yo no quiero recordar lo que yo hacía con Durán Ballén en campaña. Me gusta tu idea. Versus lo que yo hacía. El ir y parar la entrevista y decirle, por favor, quítese que hablo yo ahora. perdón, señor presidente, esto no es lo que acordamos. Al aire en vivo, muy complicado. ¿Qué fue lo que le dijiste el par de veces que te acercaste y yo lo entrevisté en TC el 17 de diciembre? Hice un par, en ese caso en particular fueron dos puntualizaciones. La uno, la primera tenía que ver con lo no vinculante de los escritos del SNAI. ¿Le recordaste eso? ¿Ya? Y la segunda va a ver con una cifra que no recuerdo exactamente quién. ¿La la cogió? En ese momento, sí. ¿Por qué el cambio? Porque de ese entonces en adelante, Carlos, todo fue un constante... ¿Porque se vino a juicio político? ¿Porque se vino a la guerra política? Entonces, ¿él no puede manejar dos caminos al mismo tiempo? Mira lo que estaba pasando en esos momentos. Sí. Lo crítico y donde reconozco que no hice un buen trabajo fue en usando el sentido figurativo que hoy está de moda, golpear cabezas para decir, señores, además de un juicio político, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de gente con miedo. Correcto. Y esa inseguridad y ese miedo está generando más ir, certidumbre. Y si algo quieren los ecuatorianos es certidumbre, estabilidad, y eso lo que genera es enojo. Y ese enojo, hay un libro fantástico que se llama Bituinas, de una especialista que dice que la ira, que el enojo es una manera de manifestar tu no conformidad respecto a algo. Así es, tu rechazo pero necesitas, vamos a la reputación de nuevo, necesitas tener la reputación para poder establecer un punto de enojo. Ok. Cuando tú estás enojado y yo no creo que se justifica tu enojo, eso traspasa el derecho del enojo a mí. Ya, ahí hay dos cosas entonces. Uno, un presidente que recurrentemente tiene esta respuesta y me la han referido muchos actores cercanos, pero yo soy el presidente, es que yo soy el presidente, el presidente soy yo, verbalizada en unos casos y en otros casos concretada sin decirlo, como de que te está oyendo y no le empieza a gustar lo que oye y comienza a estar en el celular y te dice te estoy oyendo y después dice gracias. Si hay alguien que oye y no escucha, hay alguien que escucha y no atiende, hay alguien que atiende y no entiende, alguien que entiende y no cambia. Esa es una enfermedad del poder aunque es la primera vez que tú estás, la segunda, tan cerca de un jefe de estado. ¿Cuántos secretarios de comunicación han repetido el ejercicio? Cuatro. ¿Cuatro han sido más de una vez? Sí. Ok. Sí. Por la barriga fue uno de esos, Gonzalo Ortiz fue otro de esos. Perdón por la interrupción, pero... No, 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 no. Sí, tú dos. Sí, dos. O sea, la has cagado dos veces, no has entendido dos veces. No, he aprendido la lección. ¿Por qué, Andrés? ¿Qué creíste esta vez que podía ser posible? Bueno, la dinámica era totalmente diferente, totalmente diferente. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, para empezar los canales de comunicación, para continuar las audiencias, para terminar la capacidad de diagnóstico que tenías para generar... Es decir, hoy había más posibilidades que cuando las hubo con Alfredo Palacio. Con Alfredo Palacio fue más sencillo porque no tenías esta dinámica tan confrontativa como tienes hoy con redes sociales. Ya. Pero también, en esa época, no tenías las herramientas de análisis, diagnóstico... ¿Cuál era tu ejército para eso, ya que mencionas el tema de redes sociales? ¿Cuál era tu posición frente a la guerra diaria que les hace la aposta? ¿Cuál era mi posición? ¿Qué decías tú? No vayamos, porque entró Henry Cocalón y revirtió esa tesis. Vayamos, estamos en vivo, vamos a refutar y a defender. La decisión... A ver, la política era dejar pasar, excepto por una cadena nacional en donde el presidente hizo una puntualización. Lo recuerdo. ¿Verdad? De ahí, de ahí en más, sucedía... ¿Por qué dejar pasar? Porque en su momento pensamos que no tenía el impacto que luego tuvo. ¿Y entendieron que se equivocaron? Por eso hubo el cambio. ¿Cuál cambio? El que fuesen voceros a hablar directamente con la aposta, por ejemplo. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? ¿Que vayan a hablar? Sí. ¿Y por qué no fuiste tú cuando te invitaban, a pesar de que te criticaban todos los días? Porque no me invitaban. Ellos tenían mi teléfono viejo y me escribían el teléfono viejo. ¿Me dices en serio? Sí. Pero lo decían al aire. Pero yo no los veía. ¿Y no te lo contaban? Sí, pero una cosa que me cuente un tercero, otra cosa que... Esta invitación es producto de tu WhatsApp. No de un tercero que me dijo, oye, Carlos Vera quiere conversar contigo. Oye, ¿así de sensibles y de extraterrestres estamos cuando estábamos en el poder? No, no es por eso. ¿Por qué no tomaste tú la iniciativa? Señores, ustedes me han vejado a mí porque comenzaron poniendo una foto mía con mi hijo el día que me nombraron. No metan a mi hijo en esta bronca. Pónganme solo a mí. Yo quiero que me reciban. La respuesta directa, clara, frontal, es porque a mí me gustan entrevistas serias como esta y no entrevistas en programas de entretenimiento. O sea, ¿uno puede escoger a dónde va cuando está en el gobierno? ¿Cómo? Ese no es un programa de entretenimiento, es un programa entretenido. No, 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 ellos se definen como las noticias sexys. Eso es programa de entretenimiento. Pero es un formato nuevo de comunicación irreverente, juvenil, fresco, distinto, que un gran sector de 15 a 35 años sigue en este país. Puede ser. Yo no lo sigo. Y porque son noticias sexys no es serio. Son un programa de entretenimiento. No he dicho que no sean serios, he dicho que son un programa de entretenimiento. El entretenimiento puede ser serio. El entretenimiento no es farándula. Por si acaso. Entretenimiento es entretenimiento. No busquemos etiquetas que se ajusten a un modelo o a una creencia. Playboy es una revista de entretenimiento y tenía las mejores entrevistas de la historia de las revistas de los Estados Unidos. Yo era chiquito cuando se publicaba. Enseguida volvemos con Andrés Seminario de Valenzuela quien felizmente no ha perdido el sentido del juego. Comprar en farmacys.com.es es una gran idea. Pide tus medicinas y productos favoritos desde cualquier lugar y descarga la app renovada para estar más cerca de ti. Ahora vamos a recordar cuando Andrés Seminario hablaba de gente empoderada y de personajes ombligocéntricos. Enilubricantes protege tu motor al máximo. Enilubricantes trabaja constantemente para tu satisfacción. En la ciudad en el campo o en las condiciones más adversas puedes estar tranquilo. Importados desde Italia enilubricantes siente el rendimiento. A las 22 horas en vivo uno de los temas que veíamos es que habíamos pasado más de dos años con inversión cero en infraestructura educativa. De lunes a viernes y domingos. El nivel de violencia en la misma cuna de crimen organizado no se compara con lo que estamos viviendo en esta región del mundo. Entrevistas que hace en historia. Es un mal presidente el que le ofrece a los pobres y a todos los ecuatorianos mejores condiciones sociales que cinco presidentes socialistas de América Latina. Y preguntas que abren caminos. ¿Usted qué tan cercano ha sido del presidente? ¿Qué hay que hacer para que entienda? ¿No oye a otros? ¿No nos oye a nosotros? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD Manavisión Canal 9 Manaví Directiví 194 Radio Centro 101.3 FM Esta es una entrevista verás a Andrés Seminario Valenzuela que nació el 27 de agosto de 1964 Virgo Virgo no Virgen Andrés tiene una trayectoria académica vasta periodista y escritor de oficio y comunicador estratégico de profesión obtuvo un diploma en ciencias de comportamiento en CAN obtuvo un diploma en storytelling también en CAN maestría en comunicaciones en relaciones públicas y protocolo en la Universidad de Barcelona España tres diplomas en estrategia de comunicación política otorgados por la George Washington University diplomados en mercadeo y ventas en gerencia financiera por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo junto con la de Valparaíso Chile su primer libro que yo recuerdo fue la sociedad karaoke después del marketing y es de todos pandemia al guionístico productor de la campaña guayaquileño responsable entre otras cosas por eso el entusiasmo de tantos cuando lo escogieron y a la vez la sorpresa y el asombro y porque como panelista era crítico y analista tenía agudezas como esta muere el ombligocentrismo ¿cuál es la tesis detrás del ombligocentrismo? simple yo creo que los carlistas los seminaristas o los correístas o los morenistas o los lazistas o cualquier lista es una etiqueta anacrónica y tienes un grupo de votantes que no está preocupado para nada ustedes no están preocupados de la etiqueta de hecho lo que debiéramos estar haciendo para estar en términos de la juventud transmitiendo esto desde mi teléfono y no desde las cámaras y hacer un tiktok que podríamos hacer contigo eventualmente y lo digo producto de les voy a contar una historia muy simple y muy rápida sobremesa con mis hijos trataba yo de convencerlos en un par de temas uno de ellos tiene 17 votaba este año y no me escuchaban yo digo tengo que hacer para que me escuchen y me dice papi conviertete en youtuber estamos muy desconectados de un grupo de gente que ojo no es etario no es un tema de edad es un tema de actitud frente a la vida y la pandemia y octubre de 2019 y la pandemia del 2020 nos cambió las creencias nos cambió los valores nos cambió los hábitos ven ustedes claro que Andrés Seminario tenía clara la película como analista y como funcionario ha sido un ombligo centrista el presidente si es un defecto de todos los presidentes no lo sé no he estado junto a los demás porque es ombligo centrista el presidente yo creo que se ha ganado el derecho de serlo pero también creo que debiera tener la sabiduría de notar lo que hablábamos hace un rato ¿no se da cuenta de él que habiéndose ganado el derecho ya no maneja un banco sino un país? ¿a dónde iba? el eje no es el presidente no es el gobierno el eje son los ciudadanos en una democracia el eje en una república ¿cómo es eso que se ha ganado el derecho de serlo? se lo ganó en las no ha perdido el derecho a serlo Andrés bueno ahora te debes a la gente que tú dices que es el eje de la acción y no a lo que yo sigo pensando allá abajo es sí por Dios y me refiero al ombligo por si acaso a esa no a la otra cabeza me distraje con la joda ¿cómo no te vas a distraer? absolutamente ya pongámonos serios ¿de qué estábamos hablando? te quise ser presidente es un negociantista mira quiero quiero ¿sabes qué? hice un hice un diagrama sobre el tema y tú me vas a de hecho ya me habías criticado porque he venido otras veces con dibujitos y demás sí sí correcto estos son los ecuatorianos cada uno de nosotros tiene tres problemas un problema externo un problema interno y un problema filosófico y el gobierno cualquier gobierno y el presidente cualquier presidente es solo la herramienta es solo el instrumento que permite que los ciudadanos pasen a vivir mejor haya una transformación solucionen sus problemas correcto no es el eje te lo pongo así ¿te acuerdas de ¿te acuerdas de Popeye? claro Popeye enamorado de Olivia hasta que llega Brutus y le pega a Popeye y se queda con la chica Popeye come espinacas regresa le pega a Brutus y él se vuelve a quedar con la chica pero sin espinaca Popeye es solo un perdedor correcto sin un buen gobierno los ecuatorianos vamos a seguir en la desesperanza te lo pongo así ok lo tengo claro veamos la segunda opinión de Andrés Seminario esa anterior fue el 14 de febrero del 2021 uno de los mejores programas que hemos hecho sí no es por nada y estaba al lado de una de las muchas personas de quienes le propusieron ser vocera del gobierno es correcto María Fernanda Perrone otra fue Andrea Bernal otra fue Doménica Tabaki las tres me parecen excelentes elecciones y puedo comprender su razón para decir no se iban a jugar su carrera profesional por una incertidumbre que es este gobierno hubo otro que se la jugó y es el que está aquí recordemos lo que dijo antes Andrés Seminario yo creo que tenemos que entender que la gente está empoderada y se cansó de tener estos líderes con quienes no se sienten representados lo que iba a decir yo iba a hablar y en 21 lecciones del siglo XXI te dice estamos superando lo que hemos superado y hemos llegado donde hemos llegado por la cooperación entendiendo un detalle particular es la cooperación de cosas totalmente distintas que deciden ponerse de acuerdo en un objetivo específico si no lo vamos a entender que hay hay que articular una visión de país que está por encima de nosotros por encima de nosotros pues vamos a seguir en lo mismo ok vamos a seguir en lo mismo esta es la inspiración que faltó y tú sabes porque hay un estudio la gente no se siente representada por este gobierno ¿verdad? se siente desconectada por lo tanto no representada lo otro vamos a seguir en lo mismo mira hay un estudio de Quito y Guayaquil que dice que cualquier campaña cualquier ejercicio de comunicación desde el gobierno desde cualquier emisor cuando le habla a la gente con historias de la gente se conecta en un 67% cuando habla de la oposición solo un 20% y cuando habla de sí mismo solo un 13% ¿por qué? porque a la gente no le importa tu historia le importa su historia ¿les mostraste eso? sí claro ¿qué te comentaban? bueno por eso hacíamos los ejercicios de briefing y de preparación cada vez que había una instancia sí Andrés claro Andrés entiendo Andrés ok ¿por dónde vino el mayor contraste y bofetón a los ecuatorianos la noche de un jueves en que el problema era aquí y el terrorismo que había estallado y el problema para el presidente una intervención de 16 minutos era su reputación que había sido afectada ¿quién hizo eso? yo lo hice ¿tú escribiste eso? yo escribí eso ¿y en qué planeta estabas? planeta Tierra ¿y por qué en 16 minutos no hizo que el problema hable presidente Alba del problema de lo que estás diciendo aquí de la gente y hable de su problema de su reputación vamos al análisis racional del tema el primero es fueron 18 minutos 18 ¿es mucho o es poco? demasiado para ese tema no sabemos no tengo la data no lo sé no sé si era mucho o si era poco en ese ambiente 5 minutos está bien gracias no lo sé es que no lo sé de verdad no lo sé lo segundo la pertinencia del tema ¿era pertinente en esos momentos hablar de ese tema? no con esa extensión y la respuesta es era necesario pero no era pertinente porque habían problemas más importantes afuera si era pertinente pero no era lo único pertinente no yo creo que era necesario pero en ese momento no era pertinente peor gran error sí pero tienes que estar sí lo reconozco tiene entonces presidente razón en decir hemos fallado en la comunicación y más bien te hizo un favor al no singularizarla y decir Andrés Seminario me ha hecho equivocar en la comunicación no lo entiendo y no me sirve hubiera preferido que diga eso yo también pero está claro que ese no es el problema y no porque esté aquí Andrés Seminario yo lo dije antes de que esté aquí Andrés Seminario el problema es el presidente y es un problema casi psiquiátrico o psicológico y esto no es ofensivo por favor hay que conocer sus antecedentes ver la trayectoria sus vaivenes y su circunstancia actual pero más que eso hay que exigirle y lo he hecho en todos los tonos posibles desde aquel considerado insultante hasta aquel considerado fraternal en que reaccione que tiene un país bajo su dependencia ahora no un banco con la parte final volvemos enseguida Enilubricantes protege tu motor al máximo Enilubricantes trabaja constantemente para tu satisfacción en la ciudad en el campo o en las condiciones más adversas puedes estar tranquilo Importados desde Italia Enilubricantes siente el rendimiento Voy a pedirle a Andrés Seminario que recopile las tres lecciones que dice que confirmó en el ejercicio de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República para concluir Restaurante Porta Rosa presenta Guillermo Dávila Y en la misma noche Daiquirí los únicos y originales Quito 4 de mayo Cuarón Paseo San Francisco Cumbaya 20 horas Manta Viernes 5 de mayo Hotel Winham 20 horas Guayaquil 6 de mayo Centro de Convenciones Guayaquil 19 horas Preferimos Diners Club Parte final de esta apasionante y frustrante entrevista con Andrés Seminario Valenzuela apasionante por sus temas y su enfoque y frustrante por el tiempo que nos queda siempre para tratar cosas que quisiera hurgar más o que inclusive no ha incluido y en esta brevedad del final quiero referirme primero a lo que dije pongan tus palabras las tres lecciones que aprendiste En desorden Uno se trata de la gente no se trata del presidente ni del gobierno Dos cuando un líder se debilita el enojo ya no le pertenece es derecho de los demás y tres cuando uno de los tres elementos aristotélicos no están presentes el gobierno no persuade La una Ok La otra ¿Tuviste plata para hacer lo que se te pedía? En términos de presupuesto quedaron encaminados pero fue orgánico todo lo que hicimos de hecho la creatividad fue interna y lo manejamos de manera interna ¿Por qué en cinco meses no se logró generar recursos para el descomunal reto que se necesitaba? Qué buena pregunta tienes que estar trabajando dentro de un modelo como el ecuatoriano para entender cómo la burocracia te complica ciertos procesos que en la calle en el mundo fuera del mundo burocrático funciona así estás repitiendo el mismo discurso que todos pero es que la realidad no fueron elegidos para darnos explicaciones y no soluciones y me dicen tengo una burocracia y un esquema legal que me ata desátenlo pues no es tan sencillo ¿Por qué? hay muchas razones no soy abogado ¿Por qué no declararon en emergencia la comunicación por ejemplo? ¿Qué estaba? Porque no se justificaba declarar en emergencia claro para poder viabilizar los recursos y agilitar los contratos no, no, no no es tan sencillo ¿Por qué no se terminó de adjudicar el contrato de publicidad con una agencia que trascendió estaba escogida? Porque era de un pariente de un miembro del gabinete ¿De quién? Y tuvimos que y tuvimos que dar marcha atrás e iniciar un nuevo proceso eso tomó 20 días más ¿De quién era? En su momento ¿Pariente de quién era? De alguien del gabinete ¿Y como para variar lo detectan recién al final cuando estabas a punto de firmar? Bueno, fue alguien que llegó a última hora Ah el miembro del gabinete llegó a última hora ya puedo presuponer quién es y ese miembro del gabinete es el que estaba descontento con que tú estés allí y es el que ha recomendado a la nueva secretaria de comunicación Yo no conozco la nueva secretaria de comunicación presumo que él sí no lo sé ¿Generaste muchas resistencias Andrés? Suelo hacerlo ¿Eres pedante? Totalmente arrogante de mierda Eres arrogante y pedante Sí ¿Y por qué no fuiste capaz de controlarte tú? Si tu función era ser empático con los demás Vamos a por qué decidí aceptar si te parece Claro Una noche recibo en mi casa Iván Correa y me dice Andrés tenemos cuatro problemas me comenta sobre tres y me dice el cuarto es comunicación y no debo explicártelo porque tú lo conoces mejor que yo Él vino justo después de una entrevista que tuve con Fabriz con Alexis Moncayo y de una publicación de un artículo mío en mi blog que voy a yo sé que no te estoy auspiciando pero que voy a promocionar Correcto Resulta que habían escuchado la entrevista en donde yo hablaba de ombligocracia y de las soluciones y demás Entonces Iván Correa me dice Andrés tienes dos opciones o solucionas o sigues criticando y yo desde esa postura solo tenía una opción yo no podía ponerme en la posición moral debilitada de seguir siendo un crítico cuando tenía la oportunidad de tratar de resolverlo ¿Lo resolví? No no lo resolví Lo quería resolver definitivamente lo quería resolver tenía cómo hacerlo no tuve todas las herramientas las ganas todas sacrifiqué familia sacrifiqué mi relación con mi esposa quien está feliz ahora que está en casa pero valió la pena por el país la gente dice que no gente me ha puesto todas las etiquetas que te puedas imaginar y estoy pensándolo si valió la pena o no Andrés yo te agradezco por eso por haber tomado el reto y no haber rehuido y cuidado más tu reputación que el país que fue lo más importante en algún momento en algún momento si no te la juegas quien se la juega por ti y te agradezco por haber venido a dar cuentas de algo de lo que has hecho y no has podido hacer la pregunta es ¿lo repetiría? no yo si otro gobierno ah que bien ok tengo una tarea pendiente que es que es hacer lo que creo que debo hacer tenemos una tarea pendiente que es capítulo 2 para ver cómo se puede enderezar lo que está torcido porque yo no me resigno a que árbol que nace torcido nunca jamás se endereza y este árbol nació torcido desde el primer día que yo también empecé a criticar al gobierno que tanto apoyé porque empezó incumpliendo las promesas que desde el primer día dijo que haría y me dijeron que era muy temprano Carlos darle una oportunidad justamente porque se les da la oportunidad y se esperan los 100 días es que después resulta muy tarde enderezar todo creo que lo más valioso de transmitir la experiencia analizar la trayectoria de 5 meses de Andrés Seminario Valenzuela en el gobierno ha sido entender no necesariamente compartir los obstáculos que enfrentó y la visión que impulsó pero más que eso ratificar en que el problema de este país el principal es el presidente que él no cambia que él no entiende que él no rectifica que él no se convence de que se ha equivocado en muchas cosas y que todavía tiene a Dios gracias y a la paciencia de este pueblo ecuatoriano que no quiere convulsión sino progreso la oportunidad de muy pocos días para asimilarlo y transformarse como hizo de la primera a la segunda vuelta así entonces era para ganar ahora es para permanecer si no le interesa y se va él tiene Miami él tiene su banco él tiene su fortuna él tiene su familia nosotros tenemos un solo país que nos está desbaratando y no nos podemos ir hasta la próxima semana transmisión simultánea Vito TVO Manavisión Caravana 750 AM Deep Blue 88.9 FM Extrema 92.5 FM en Cotopaxi Tungurahua La 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 Cotopaxi Tungurahua